Muchas gracias por este aplauso Mi cariño va para ustedes también Y un saludo a Gordy que está aquí Ahora más que punto de amor A ti a nacer de mí Vuelvo otra vez Te lo sufrigo Te quiero ver Te necesito Siente que los labios Te marchitas en tus versos De ser tu regreso De su reina y de cuerpo Perdóname cariño Dice ya no es ahora Pero no quiero volar En esta casa sola La puerta dejo abierta Porque intentamos regresar No importa si después Te vas Vuelve otra vez No me atormentes así Solo recuerda que eres tú De otra parte de aquí Vuelve otra vez Hay un saludo a Gordy que está aquí No me atormentes así ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!